La plataforma Acteoír se ha manifestado este domingo por las calles de Madrid. A favor de la libertad de expresión y en contra del adoctrinamiento de las escuelas de Madrid y de otras nueve comunidades autónomas donde se está de forma obligatoria enseñando a los niños la ideología de género. Junto a ellos y marchando a su favor, Charlotte Goyard, la primera persona a la que el Tribunal Supremo le reconoció en 2013, su derecho al cambio de sexo. Estoy aquí hoy porque apoyo a la libertad de expresión y no al adoctrinamiento sexual que se impone el lobby de la ideología de género en los colegios a la fuerza. Centenares de personas marchaban tras una pancarta con el lema «Sí a la libertad de expresión, no al adoctrinamiento». Es que no, no entiendo por qué ofender. Si lo que hay es lo que hay, uno nace mujer y nace hombre. Igual que a mí me pueden ofender otras cosas y yo respeto, quiero que me respeten a mí. No más de lo que me ofenden a mí otros mensajes. Así que creo que no tiene que ofender a nadie que tenga sentido común. Una manifestación que no ha estado exenta de polémica. Si quieren reivindicar toda su libertad de expresión, tienen su pleno derecho, pero sin faltar el respeto a nadie y están faltando el respeto a muchísima gente, muchísima comunidad y muchísima libertad de expresión. Somos transexuales, somos lesbiadas, somos gays y vamos a luchar por nuestro derecho porque es así. Igual que luchan ellos, vamos a luchar nosotros a muerte. Las protestas han finalizado frente al Ayuntamiento de Madrid, donde los asistentes han pedido libertad de expresión y de educación.